A través de los años, grupos de manifestantes contra la energía han estado diciéndole a la gente que los productores de energía han estado operando como si estuvieran en el salvaje oeste. Si escucha lo que dicen estos activistas anti-energía, uno podría pensar que las empresas energéticas son una banda de forajidos que llegan arrasando al pueblo con poca o ninguna supervisión o sin regulación para proteger el medio ambiente. Bueno, esa imagen podrá parecer pintoresca, pero en realidad la industria petrolera y gasífera es una de las industrias más reguladas de Estados Unidos a la par con la medicina y los juguetes para niños. Una larga lista de agencias estatales y federales supervisan todas y cada una de las fases de exploración, perforación, transporte y refinado. Hay literalmente miles de personas en todo el país cuyo trabajo es hacer cumplir la regulación medioambiental y velar por que el proceso sea seguro y no dañino para la salud. La próxima vez que un grupo de manifestantes en contra de la energía le diga que la industria no está regulada, recuerde que eso es puro cuento.